Bueno amigos y amigas, este día venimos nuevamente para donde el padre es soltero. Así es que para los que preguntaban, ahora estamos acá. Esas, ¿qué serán vos? Yo pensaba que eran flores, fíjate, pero no, ¿verdad? No, es material, que aquí te quitarán algún azulejo en la finca arriba. Ay, y el agua se lo ha traído. Ajá, bueno, ajá. Pero bien bonito se ve, va. Mirá, por todo eso se ve lo azul. Es una piedra de colores. Miren qué bonito se ve todo. Ajá. Bueno, el agua lo ha traído. Bueno, vamos a ver a los niños del padre soltero. Hola. ¿Cómo son? Ya me están haciendo cena, porque venimos tarde. Ve la guanaba. Todavía no, buenas tardes. Creo que ya van a ser las cuatro, va. Pasa ya. Ah, de verdad. Ah, pues ya va a ser hora. Hola, Sonia. ¿Qué tal? ¿Qué tal, pues? La de camisa, eh? Ah. ¿Qué tal, ya le he ido a ese? No, yo soy faz. No me gusta. No, no me gusta alianza. ¿Cómo andando la camisa? ¿Usted es de la alianza? No, me... Ah, ¿usted por qué se la han regalado? Eso, me llega, me llega, me llega. Sí, yo me pongo lo que me den. No, pues sí, ma. No, no, pero así le llaman. Eso, me llega. Ah, no, eso sí no. Tampoco, ah. Eso sí nada vale. Así no bromeamos. Yo creo que sí. ¿Ya? Sí. Vamos a hacer negocio. ¿Verdad? Ajá. Sí, vamos a hacer negocio. Es así, veo que está color, está cambiando ya. ¿Qué guapa andás, Laura? Mira, ¿quién te hizo las trenzas? Mi papá. Ay, qué bonitas se las ha hecho, mi amor. Bien bonitas. ¿Y a vos quién te hizo tus trenzas? Yo sola. ¿Vos sola? Bien bonita, ¿verdad? Ajá, sí. Te traemos una sorpresa, Sonia. ¿De qué crees que se trata? No sé. Tu cumpleaños, ¿te lo van a celebrar? Sí. Sí, te van a celebrar el cumpleaños. Gracias a la señora Elia López, como siempre, un angelito para ustedes. Ya te vamos a enseñar las tarjetas, mira qué bonitas. Y después vamos a venir a hacer la celebración. Sí. Y hasta nosotros. Y te vamos a traer sorpresas. Ese día va a estar precioso. Mi niña la mayor, todo el tiempo, a usted le dice, papá, ya te vende el padre soltero, ¿y cuándo me vas a llevar? Invítenos, sí, don Víctor. Voy a hacer lo posible traer a mi niña. Invítenos al cumpleaños, don Víctor. A mi niña la mayor para que juegue con usted. Porque ella siempre me dice, papá, el padre soltero, papá, ¿y cuándo, y cuándo, y cuándo voy a ir? Ajá, entonces ahora le digo que... Vamos a venir a la fiesta. Nos va a invitar. Hay que venir a bailar. Traemos a los niños, sí. Eso me llega. Y mira, yo estoy contento porque te veo limpio y bien de las manos. Más que sí. Algo, ¿verdad? De las ronchitas, ¿cómo ha seguido? De tu piel. Es que ella tiene una enfermedad en su piel, pero ya está mejor. Ya se va a desarrollar, ve. Sí, tengo que ir a la fiesta. Y primero Dios se te va a quitar. Cuando cumplas 15 años, adiós a esa enfermedad. Ya vas a ver. ¿Por qué uno de estas? Crema combinada le cae bien. Sí, a la fiesta. Es de comprarle una caja, unas 24, va de un solo. Sí, por ahí así. En la próxima que nos envíen ayuda, eso vamos a hacer. Ah, sí, sería bueno también. Para que tenga solo de agarrar. Es porque, a ver, me creo que quiera ya a veces a una tienda traerle una así. Bien, para el día de pago, pero ahí va. Cabal, pues sí. Ni modo, ¿verdad? Uno al pobre sí le toca. Bueno, mira, Sonia, mira las tarjetas de invitación. Vení a verlas. Vení a verlas. Vení a verlas. Vaya, mira, estas son para varón, mira. Y acá las puedes sacar. Vienen de dos. Si quieres sacárselas. Y mira ahí, Tinkerbell. Es Tinkerbell, ya sabía, ¿verdad? Ah, y mira acá. Estas son para varón. Igual para varón, mira. Ajá, como habíamos dicho con don Víctor, son 12 varones y 11 hembras, ¿verdad? Entonces aquí están las 11 para niñas. Estas son para niñas, miren, don Víctor. Y esas son para varón. Y las de safari son para varón, esas. ¿Entendido? Vale. Y estas son para niños traen ahí. Ajá, y miren estas, de Tinkerbell. Y viene de la sirenita. Mira qué bonitas, Laura. Verdad que estas, como ustedes saben, usted le va a decir allá para que ella la llene, ¿verdad? Para el nombre del niño que digamos... Como Sonia puede. Bueno, entonces acá están, están muy bonitas, mira, mira a Sonia. Y está esta, mira, qué bonita de la sirenita. Es lo que dice ahí, esa letra la alcanzaba a entender, ¿sí? Ajá. O esta, mira, lo que le dicen las personas que le van a mandar. Le digo. Uno de mis más grandes deseos es que este, que ustedes vengan a visitarme. Los espero a todos amigos. Quiero que este día... Quiero que este día ustedes y yo nos divertamos a lo máximo. Nos divertamos a lo máximo. Guau, sí voy a venir, Sonia, sí, voy a venir divertirme. Ese creo que es lo mismo, dice. Ajá, lo mismo, dice. La de Tinkerbell. Y se meten en los sobres, acá están los sobres, miren. Mira, se cierra aquí y se meten aquí así. Y esta ya queda así. Si quiere, présteme un lapicero. Después va a venir con este toque a ti, va a venir una para ti. Ya le va a tocar el 20 de este mes en esta tierra también. ¿Qué? El 20 de este mes. El 20 de este mes. Entonces hagamos un solo cumpleaños. Las dos juntas, con cumpleaños las dos. Y si hay personas de buen corazón que le quieran mandar para regalitos a Laura y a Sonia, a las dos, sería muy bonito. Sí. Primero Dios que le van a mandar. A las niñas le quiere enseñar bolsones. Ah, bueno, bien. Y aquí había otro bolsón porque ese ya se le rompió. Ah, que ya se le rompió el bolsón, voy a ver. Ya le está rompiendo de las bolsas y como ahí me está la pichomba de agua, algo, otras cosas. Y los monguines de allá también se le quieren desmolestar. Y como ayer, allí en la escuela, le dan un libro más grande y ahí nos cabe. Muchos libros pesados. Ajá, nos cabe. Y como ella dan los cositas así, que pegar en cartón, así le hacen. Y como ella dan puño de cartones también, así le quedan los cartones doblados. Vaya, es que don Víctor ya nos regañó a nosotros. El cumpleaños lo teníamos que hacer para el 25 de julio. Y sí está en lo cierto, don Víctor. Lamentablemente, pues, nosotros, no estaba en las manos de nosotros, ¿verdad? Venir ese día, usted sabe. Y gracias a Dios, pues, nosotros estamos acá, nos hacemos presentes. Y sí, lo vamos a celebrar, no se preocupe. Dicen que mejor tarde que nunca. No, pues sí, Dios sabe por qué los entretuvo. Porque nada pasa en este mundo si no los permite Dios. Así es. Entonces, como por ese atraso que tuvimos del cumpleaños, vaya. ¿Cuándo cumpleaños, Laura? El 20 de este mes. El 20. ¿Qué día cae? Mírame el calendario, amor. 20 de agosto. 20 de agosto, entonces. Cae martes. Pero como martes no pueden perder de ir a la escuela. Vaya, dejémoslo, don Víctor, está bien domingo. Porque sábado trabaja, don Víctor, usted. ¿Lo dejamos para domingo? Sábado, domingo. Ajá. Este domingo que viene ya no podemos porque es el 4. Cae 4. Y para celebrar los dos cumpleaños. El otro domingo cae el 11. La idea de celebrar los dos cumpleaños sería bueno. Así ponemos dos mesas de regalo. El mes 4, el domingo, el primer domingo que viene ya ahorita es el 4. De allí viene el otro domingo que es el 11. Y de allí viene el otro domingo que es el 18. Vaya, pero ¿qué dice usted, don Víctor? ¿Hacemos un solo cumpleaños de las dos? O vaya, porque son 24 tarjetas las que vienen. Digamos, estarían divididas. Digamos, 12 personas le traen a Laura y 12 personas le traen a Sonia. No sé qué dice usted. Está bueno. En la tarjeta, si es así en la tarjeta, debía decir que invitamos a doble cumpleaños. A nombre de las dos, el nombre de las dos. Lo que tendríamos que hacer es las 24 tarjetas, dividirlas entre las dos. O sea, unas que vengan a nombre de Laura y otras a nombre de Sonia. Para que igual vengan los regalos. Ajá, pasa usted aquí. Creo que es mejor, ¿verdad? Hacerlo para domingo. Y creo que todas las personas estarían también dispuestas a venir. Porque a veces hay unos que sábado trabajan. Sí, trabajan. Pues sí, como tienen que... ¿Cómo van a venir solos los niños? Tienen que venir las mamás también, acompañar a los niños. Porque ¿cómo van a estar solos los niños aquí? Tienen que venir las... ¿Y cómo se les avisaría con tiempo? Porque si hay domingo que los padres van a jugar a la cancha de fútbol. Ajá. Las mamás. Y sería en la tarde, o en la tarde sería. Ajá. Vendrían la mamá y el niño. Ajá. Tendríamos que poner como un límite también, porque, ¿verdad? Si no, no nos va a alcanzar el pastel, ni los... Ni los sándwiches o pizzas que le demos. Ajá. Si no, no nos va a alcanzar. Tenemos que poner, digamos, que el niño venga con la mamá, ¿va? Pero imagínense si nos vienen cinco por familia y solo un regalo van a traer. Ah, pues sí. Solo van a traer un regalo. Ese es el polo. Ajá. Sí, podemos hacer así. Va, entonces a unas tarjetas le vamos a poner Laura y a otras Sonia. Pero, díganme con los días. Va, está el 4, el 11, el 18. Vaya, ¿qué fecha lo hacemos? ¿Lo hacemos el 18? Domingo. Si lo hacen 18, sería entre 16 días. Sí, está bueno. ¿Qué dice la patrona, la cumpleañera? Bueno, está bien. ¿Te parece? Sí. Vaya, entonces fecha, dice, sería el 18. Domingo 18. Ajá. La hora. Que lo normal de la una en adelante, porque si viene la mañana tiene que incluir almuerzo. Y de la una para abajo ya no se le está almuerzo. Acuérdense que vamos a dar pizzas, vamos a dar pizzas y horchata. Compramos gasecitas, salvacolitas. Ah, entonces sería como a las 10 para hacer unos juegos en la piñata y cuando sea la mera 12 dar la pizza y horchata. Miren, solo que es de madrugar, es de madrugar, va en el caso de nosotros. Ajá. Pero a las 9 pienso que estaría bien. Lo único que... ¿Por qué la llena? Aquí, don Víctor, puede hacer una ramada para nosotros. ¿Cuándo llueve menos aquí? ¿En la mañana o en la tarde? En la tarde. ¿Lleve más? Sí. ¿Lleve más? En la tarde que llueve. Ajá. O estos días que no estaba lloviendo porque a los 8 como a las 7 que ya comenzó a caer pringas. Ajá. Estos días no estaba lloviendo. Ajá, porque si a las 9 desde las 6, 7 que estar aquí poniendo globos o todo y traer todo y de un solo viaje traer todo, no que se olvidó algo y tener que lo atrever otra vez hasta allá y regresar. Sí. De la una a adelante. Pero sí, porque se está lloviendo.